Es el CIMOP, que es el Consejo Interprovisual de Ministros de Obras Públicas, que tuvo reunión con el Ministro del Interior, el Secretario de Obras Públicas, el Subsecretario de Obras Públicas, el Subsecretario de Recursos Hídricos, el Subsecretario de Planificación, o sea, todo el equipo de Obras Públicas del Ministerio del Interior, excepto Vivienda. Y ahí explicaron cómo era el nuevo organigrama, porque ahora tenemos distintas ventanillas a las cuales tenemos que recurrir. Y bueno, dijeron algunas cosas que nos tenemos que familiarizar, porque hasta ahora el Tesoro Nacional, el que financiaban muchas obras y de ahora en adelante las van a financiar con recursos de financiación, de distintos tipos de financiación, sea por organismo, por empresas, por privados, por privados y empresas, o por privados y organismos. O sea, el asunto es que los proyectos tienen que ser de otra forma, tienen que ser proyectos que cumplan con los indicadores, o sea, no pueden ser obras que no se justifiquen. Pero es muy, muy ambicioso el plan que tiene la Nación. Anunciaron un millón de viviendas, anunciaron el 100% de los pueblos argentinos que tienen que tener algo potable y el 75% de cloacas. Esto de las obras enemigos son más de 22.000 millones de dólares. Las obras que están iniciadas se van a terminar y el resto de las obras habrá que justificarlas, como le dije al comienzo. Bien, en este sentido, uno de los reclamos también por parte de los intendentes fueron los fondos trabados para obras públicas. ¿Han podido hablar de este tema? Sí, ellos reconocieron una deuda de 10.000 millones de pesos en el sector de escuelas y de plan más cerca con las provincias y que esta semana y la próxima semana es un compromiso que han tomado con los gobernadores de girarlos. O sea, esta semana habían girado 2.000 millones y la semana que viene iban a girar el resto de los recursos. ¿Esta situación es común para todas las provincias? Es común, salvo las diferencias y los hechos puntuales que destacó nuestra gobernadora recién en la conferencia de prensa. ¿Se habló de cuántas viviendas corresponderían a Catamarca o qué obras podrían llegar a Catamarca? No específicamente porque recién están en el enunciado del plan nacional. ¿Se habló de cuántas viviendas corresponderían a Catamarca?